Es el turno de los comentarios de nuestro líder y guía y coordinador. El líder es nieve, yo soy el coordinador. Bueno, ¿está aquí? Ah, bueno, pues lo echamos. Líder en contumacia. Sí, miren, miren qué bello esto. Dije Leila y Fafa. Fafa y yo le damos el pasaje. Y de una vez llamó José Duarte de Nueva York. Yo le mando el pasaje. Digo, no, ya está listo. Y acaba de llamarme José Ramírez del Oncológico para resolver el tema de la colonoscopía. Pero ya le dije que Alma Bobadilla lo resolvió. De manera que muchísimas gracias a los que nos llamaron. Ya no necesitamos nada, absolutamente nada. Lo tenemos todo. Muchísimas gracias. Una enseñanza de la solidaridad. Mira cómo fue un problema de una persona. Si uno apela a la gente, hay solución. Lo mismo pasa con los problemas nacionales. Cuando el gobierno no puede resolverlo, tiene que apelar al pueblo y tú verás que apreces fuerza para enfrentarlo. Sí, miren. Este es un pueblo generoso, a pesar de toda la vaina que tiene. Miren, Sandy, Sandy me llamó para decirme que en el oncológico estaba ese aparato. Y me orientó, bueno, y por eso llamé a José Ramírez, le escribí a José Ramírez. Pero ya lo tenemos todo, señores. Ya no nos llamen. Déjenlo para otra oportunidad. No necesitamos nada más para el amigo. Ya le notificamos a la persona que está resuelto el problema. Y muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. A todos por ayudar al rumbo de la tarde a resolver este problema que para muchos de nosotros quizá es pequeño, pero para esa persona es un problema de vida, de una cirugía que tiene que hacerse. Y por la falta de la cual está sufriendo. Y entonces que no tiene, no tiene 5 mil pesos para comer y le piden 16 mil pesos para hacerle en el sector privado esa colonocopía. Pero ya no nos tienen que llamar. Ya todo está resuelto. Lo molestamos en otro momento. De manera que muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo, ofreciéndose. Porque ya lo resolvimos. Muchísimas gracias. Un gran abrazo al director del Oncológico, el gran amigo José Ramírez. Un ser humano excepcional. Que cuando estábamos en la casa vieja nos ayudó a salvar muchas vidas. Y a quitar mucho sufrimiento. De gente que carecía de recursos para enfrentar. El desafío de atender una dolencia médica mayor. Miren señores. Yo. No tengo guardado más que afectos para el ministro de Educación. Afectos. Empeñado. Y él lo sabe. Repeto y admiración porque tenemos una mitad de muchos años. Ayer. Yo decía. Con una carga de energía. Que esto no me podía mantener fuera del debate sobre el tema educativo. La gente no recordará esto porque la memoria social nuestra es muy breve. Pero la batalla que nosotros echamos con los peledeístas que dirigían la corriente magisterial Eugenio María de Hostos. Cuando se iba a hacer ese cambio fue campal. Todo el que escucha este equipo. Cuando estábamos en la casa vieja sabe que fue campal la batalla que echamos. Denunciando la conducta de los peledeístas. Cuando se oponían a eso. Porque nosotros sabíamos que lo que querían era repartirse el opuesto. Independientemente de que se colocara allí a personas que no estuvieran calificadas. En el caso personal debí poner el interés del país por encima del interés partidario. Todo el mundo sabe que hasta hoy soy miembro del comité central del PLD. Y en el único partido que he militado es en el partido de la liberación dominicana. Pero mi obligación con la sociedad está por encima de una obligación partidaria que yo asuma. Mi obligación con el futuro y la protección del derecho a la educación de calidad está por encima del compromiso partidario. Está por encima de cualquier aspiración personal. Cualquier elemento de ego o cualquier elemento de satisfacción individual. El derecho que debe tener el dominicano al disfrute de una mejor educación está por encima de 140 puestos. Está por encima incluso de los 104 mil millones de pesos del presupuesto de educación. Está por encima de los proyectos empresariales, de los proyectos políticos de aspiración legítima del individuo. Los países que no cuidan su educación están condenados a ser esclavos de la pobreza, a ser esclavos de la precariedad, a ser esclavos de la inequidad, a ser esclavos de la injusticia social. Cuando miles de dominicanos salieron con sombrillas amarillas, salieron a reclamar frente al palacio y frente a muchísimos lugares que se asignaron 4% para la educación. Lo hacían construyendo la esperanza de que aquí pudiéramos sacar la educación de la postración en que se encuentran, en que se encuentra y que condena a la mayoría de la población pobre, excluida, a reproducir su pobreza sin tiempo definido. Lo hacían con el interés de darle la financiación debida a un aspecto medular del desarrollo de cualquier sociedad, que es la formación de su recurso humano. Lo hacían con la intención de garantizar que por primera vez se apropiara una cantidad mínima del producto interno bruto, de la riqueza de la nación, para formar las futuras generaciones. Bueno, esos recursos los ministraron políticos y ya ustedes saben lo que ocurrió. Como todo lo que ponen en manos de los políticos en la República Dominicana. Los recursos cayeron en la vorágine de la prostitución y la corrupción. Y a pesar de que apropiamos el 4%, no hemos ascendido en el nivel educativo del niño y del joven dominicano ni un 0.0000001%. ¿Por qué? Por esas mañas. Por las mañas clientelares y las mañas de la corrupción. Por las mañas de la corrupción del pasado, que ahora saca la cabeza como una maña clientelar. Y eso le dice a los dominicanos que tenemos que acudir nuevamente a proteger el derecho de los niños a educarse. Y a educarse con educación de calidad, no con una educación que esté pendiente de la prioridad clientelar, política que es reductiva, que lo único que siembra es el atraso, la corrupción y la degradación del ser humano. Tenemos que acudir a la protección de la educación. Y tenemos que acudir a la protección de la educación. Porque aparentemente es buscando fuera de la actividad política que se puede conseguir cosas que protejan. Las esperanzas y las ansias de la población. Por eso están llenos. Y lo decía ayer, las áreas de control del Estado, de gente de la sociedad civil, intentan revertir el hecho de que el PLD llenara la justicia de políticos comprometidos con la impunidad, sustituyéndolo por gente de la sociedad civil. Y ya el gobierno de Luis Abinader puso todas las áreas económicas de importancia en manos de representantes empresariales, porque no confía en los políticos, ni siquiera él. Por eso puso industria y comercio en manos de un representante empresarial, aunque sea un político, va a ejecutar una política empresarial. Lo mismo que hizo con turismo. Lo mismo con que hacienda, el área que maneja los grandes recursos del Estado, puso un representante empresarial. Como jefe de gabinete, el ministro de la presidencia, un representante empresarial, reduciendo los espacios de los políticos. Porque ni siquiera el presidente Luis Abinader confía en los políticos para darle los primeros espacios. Si se lleva a cabo ese plan de sustituir gente que ganó por concurso de competencia, por clientela política, veremos el próximo año y el año siguiente, la educación dominicana más degradada que lo que está ahora mismo.